Música Deja ser paradeja, pensaré en ti Zando a la calle camino como un loco Recuerdo de tus besos, ya necesito cuerpo Me hacen llorar, sufro tanto y no sé qué hacer Todo fue un sueño del cual tuve que despertar Sin un motivo te fuiste y hoy que te aleja Recundí que pesadilla, eres tu linda chiquilla Culpable de que sufra, ya no puedo más Loco, me estoy volviendo loco Voy muriendo poco a poco Porque no te tengo aquí Basta ya, por favor no me atormentes Dime que de pronto vuelves Y que estaros junto a mí Música Música Loco, me estoy volviendo loco Voy muriendo poco a poco Porque no te tengo aquí Basta ya, por favor no me atormentes Dime que de pronto vuelves Dime que de pronto vuelves Y que estarás junto a mí Y que estarás junto a mí Y que estarás junto a mí Música